hola amigos estamos con el siguiente vídeo ya estamos acá en casa gracias a dios todo bien y ahí estuvimos comprando las cositas miran déjale ahí la servidora encima no lo pongan ahí porque bueno este pues sí estábamos ahí comprando y todo pero ya que estábamos y comprando la las cosas y pasamos comprando comida que a la vez queríamos compartir algo también aquí con perdón con doña gloria y con yohana sus tortillas ahí le trajimos y entonces bueno entonces buen provecho ve ahí marisol disfrute el pollito ya que pues muchas personas estaban diciendo que que este bueno es una niña muy y mire hoy fue a la escuela así dije yo también porque la mañana no apareció no pero ya me dijo yo que si así dijo temprano porque voy a ir a la escuela dijo ah vale entonces dije yo ni a venir cuando dije aparecía ya me voy a encontrar el motor así dijo yo yo vine ahorita dijo porque tenía que ir a estudiar yo por eso le dije a doña gloria que iba a llegar como a las 11 como las 11 entonces ya de esa hora pues estaba aquí presente es cierto y la verdad es de que ahí está pues que disfruten terminas o no lo terminas yo ni sabe va a ver si vas a encontrar voy a comer tenés que terminar porque es tuyo mira esta es ensalada te gusta la ensalada yo ni sé que lo estoy trayendo como yo nunca he comido esto nunca he comido eso no solo he comido pollo pero esto no ay 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 pero me vas a probar pero la ensalada la vas a probar dale esta palo es tuyo sin pena gracias es bien rica buen provecho fue gracias gracias ahí vamos a estar nosotros también aquí está sirviendo ella también está caliente ah usted está a trajeron si como el pollo no no o sea que queríamos ella quería comer eso entonces para acompañar si entonces para acompañarlo porque si no solito uno bueno entonces ahí estamos bueno hay que y de veras y nosotros ya venimos ya tarde nos agarró la hora ya ahí estaba sentada ay yo quisiera ir a dormir le estaba diciendo ahí si y si se hubiera ido a dormir hubiera despachado y si me dice si que va a descansar ay tal vez no puede tal vez a veces equivoca ajá a veces equivoca en el vuelto o algo así si yo que está pequeño todavía no sabe bien todo lo que pasa entonces estuvo ahí todavía hasta que se terminó va entonces este así es amigos vean aquí estamos compartiendo con ella y pues espérate que eso todavía falta va está solo pero come despacio no te vayas a comer tranquilo si no se va a ahogar si no come luego porque es malo comer luego así se empacha uno es igual que cuando uno tiene hambre y come así con ese gran hambre se empacha es malo mira pues va a estar empachado hoy estás en la gorda hoy sí así le voy a comer que es así aquí 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 hay tortillas era tortillas cabal y así para que y que pero si ya casi que tiene tres días dos días tres días tienes que estar así ya va no cuatro antes de vier bien si ya ni se acuerda vaya ya ahorita más o menos ya va ya va ahí poco a poco se va si ya vamos aprendiendo miren como yo le digo a él porque tiene ganas de aprender así cuando uno tiene ganas si no tiene ganas de aprender queda ahí aunque uno le da le da no puede va hoy sí te dejes poner las pilas mira porque si no no sale va a ser buena compañía para mí que dice usted será que si le hace bastante compañía así no se va a estar así bien me ayuda porque casi igual tortea sí y le da duro así va a hacer pilas y es casaquera bueno nosotros le llamamos así que que empiezas así a así a molestar o sea a bromear pero tampoco así agresivo yo dije que te quedas conmigo en la de la tierra ¿por qué no te quieres ¿por dónde te quieres quedar? porque no me deja mi abuela no te deja decíle las personas estaban comentando que mi mamá quiere adoptar ay Dios si tuviera que quitar conmigo lo visto bien si no con mucho gusto me viera para acá porque a mí me gusta estar con otra gente pero no le gusta a mi mamá a tu mamá que no le gusta pero si pero digamos que si es gente de confianza y pues se ve que si va a estar bien yo anteriormente yo me estaba en otra casa yo más que todo me crecí en otra casa que se siente uno tranquilo lo tratan como hijo a uno y es bonito pero ahí sí que decisión de la mamá ahí está en la cabeza yo saqué en la cabeza yo no lo quiero decir que no viniste conmigo no tampoco ya es yo me estoy pasando si es cierto se está pasando de yo le como ella pidió atrás entonces yo le dije que tal vez ahí sí ya es otra cosa ya es otra cosa es que yo le dije no tampoco no le obligué venir conmigo bueno preguntaba ella no quiere usted a alguien que la ayude si quiere vengo yo bueno entonces ahí ahí disfruten el almuerzo aquí vamos a almorzar nosotros también y pues la verdad que sí yo también pues bastantes personas le tomaron un aprecio a ella y si hubieron buenos comentarios bien bien bonitos porque fíjense que niña va a ser así que quiere venir a tortear jugar muñeca quiere no se ve y tú que quiere decir a las personas este Marisol que Dios me la bendiga y que trabaje más verdad que sí igual que nosotros hoy nos concluimos hay que trabajar hay que trabajar para comer bueno entonces así es como estamos miren amigos la verdad que sí pues a mí también o sea me dio eso de compartir y es muy bueno compartir con las personas que a la vez pues se le hacen difícil de lo que es yo la entiendo a ella también porque cuando yo era así de pequeña edad como ella crecimos así de bajos recursos digo unos desean su par de kites su par de zapatos su refacción o algo de comer o ropa todo eso bueno yo crecí como de 12 13 años todavía así descalza caminando acá bueno y así ella ahorita anda descalzita anda descalza pero ahorita vamos a ver qué pasa ahorita ahorita vamos a ver y pues vamos a ver aquí y la verdad que sí a mí pues me llamó mucho la atención y pues a mí me gusta compartir cuando se puede uno sabe ya es otra cosa exacto entonces como yo digo va que lo poco que yo tengo también lo comparto con ella no es que le voy a estar dando bueno día a día no pero ya con eso uno se se avanza bastante y ella come lo bonito que ella come todo sí y verdad que sí le entraja todo y si es hierba también hierba quilete también porque hay unas patujitas que son o sea que son de esos de que no les gusta esto que el otro que sí que no la gente también así ellas dicen que no les gusta el pollo que no mucho le gusta que lo empachen a mí no me empachen va que no va yo más pollo quiero va mire hay también otra cosa quería aclarar ahí yo vi en el video no sé si la nena o el suyo en el canal pero estaban yo creo que fue el suyo donde usted les dio comida va miren pues amigos este el el asunto está así de tema que quería hablar yo de que unas personas estaban diciendo que hey porque no le dan servidora que no sé que es que la verdad es de que uno está acostumbrado así y si uno lo quiere hacer con servidora se siente muy feo uno salen sus servidora como estos sacan sus servidora y coman les dije yo porque yo sé que ahora va a terminar aquí y mejor coman ustedes ay salud gracias entonces y de pronto no me hicieron caso saber no es que mire pues es que uno se siente bien incómodo como que uno va a tratar la manera de comer que en su servidor se mira muy ay que solo casacas había sido recado si es algún recado o caldo ahí si a ley pero cuando es así cuesta uno manejar las servidoras hay que lavarse bien la mano así es así se lava bien la mano así me llega yo así le dije por ese día vino no tenía cola solo su chon solo así traía sus pelos entonces le dije andá a comprar tu cola le dije y hacer tu chon igual como el mío le dije pues todo bien y cabal ven trayendo su chonguito igual que don Agló bueno entonces por acá vamos a dejar este video y nos vamos a ver en el siguiente hasta la próxima saluditos gracias